Bueno, claro, tenemos que hablar de lo que sucedió el martes en relación a este homicidio de esta joven mamá de 21 años que tenía una nena de 4 años, un nene de 7 años, y esta bebé de tan solo 9, 10 meses, que quedó internada desde ese día. Y estamos aquí precisamente con su familia, en primer lugar, para saber cómo está la bebé. Bueno, estamos acá con Eblablia, con Zunilda, también la mamá de Marisol. Contanos cómo está tu sobrinita, cuándo la dejaron internada, qué te dijeron. El martes quedó internada por el susto que tuvo, y está agitada mucho. Anoche levantó fiebre, y yo creo que fue por el susto que tuvo ella. ¿Te dijeron algo más? ¿Cuánto tiempo va a estar internada? ¿Si le encontraron algún golpe? No, todavía no, porque ayer estábamos en el cementerio y no tuvimos tiempo para verla. Entonces, hoy sí, mi mamá se queda y ellas le van a explicar todo eso. Entonces, se están turnando ahora para cuidarla. Sí, exactamente. Nos decías también que necesitan algunas cosas para, bueno, que las pueden traer acá algún vecino que pueda solidarizarse. Sí, exactamente. Necesitamos pañal, leche para la bebé, que mi mamá vino sin nada, digamos, vacía en las manos. Y tiene mi otro sobrino también. Zunilda, bueno, preguntarte, recién nos hablabas. Estás ahora a cargo de tus tres nietos. Justicia también es lo que están pidiendo. Sí, yo voy a hacer cargo de los tres nietos. Yo voy a hacer cargo, sí. ¿Estás viviendo en el Chaco? Sí, estoy viviendo en el Chaco. Llegué el martes a la mañana, las cuatro. Llegué, pasó esa cosa. Pero yo voy a hacer cargo de los tres nietos. Yo voy a hacer cargo. Bueno, estarían necesitando esa ayuda, ¿no? También para la nena de cuatro y la nena de siete. Sí, yo necesito ayuda, ropa, mi nietito de siete años, la otra cuatro años, la otra diez meses. Bueno, yo necesito muchas cosas para ayudarme. Preguntarte, porque recién me comentabas que están esperando que la justicia de alguna manera actúe más rápido porque faltarían personas por detener. Sí, eso que yo quiero, que me ayude la justicia. Yo quiero que estén presas a los dos cómplices. Sí, eso yo quería que vaya preso ella porque perdió la vida de mi hija, que nadie va a dolerle la vida de mi hija. Bueno, eso quería, justicia nomás. Yo justicia quería. Que quedan presos los dos. Sí, no, que son las que están detenidas. Había dos que están afuera. La señora dueña de casa y el marido de mi hija, Marisol, que se fue. Bueno, yo quería que sea preso. Eso nomás. Yo quiero justicia, que me ayude, por favor. Ahora, preguntarte también por tu nietita, ¿no? Que está acá. ¿Los médicos a vos pudiste hablar con ellos? No hablé todavía con los médicos porque estaba ahí adentro de mi prima hermana y ahora me queda acá al hospital y voy a cuidar a mi nietita. Bueno, Eulalia, te pregunto, ¿no? ¿Vos sí pudiste verla? ¿Vos la trajiste a ella acá? Está asustada. Se levanta así con ese horror porque yo creo que quedó afectada por eso. Y cada vez levanta fiebre por el susto que tiene. ¿Vos decías también que el momento del ataque pudo haber sido dentro de la casa donde estaban y no en el playón? Eso también, ¿no? Sí, fue dentro de la casa. ¿Cuál importante sería entonces que algún testigo cuente, digo, que se acerque a la justicia? ¿También eso necesitan? Sí, necesitamos que alguien hable por lo menos con la justicia. Por lo menos queremos saber cómo pasó, ¿entendés? Para que no quede en puno este, ¿entendés? Porque hay tres chicos que ya no le va a ver más la madre. ¿Los más grandecitos, la nena de cuatro y la nena de siete, saben lo que pasó? No, no saben. ¿Entendés? ¿Y cómo lo estás manejando? No le comenté que se fue la mamá, Juan Lección, no le comenté mi nietito porque ya hay grandecitos los otros y la otra ya sabe. Él ya conoce la mamá, conoce la mamá y yo quiero que está presa esa señora. ¿Por qué disparó? Si él no tiene que ver la muerte de mi hija, no puede disparar. Ahora tu nietito está en la escuela, nos dice. Sí, está en la escuela los dos mi nietito, está a cargo el otro de mi pareja, Amado López, está en el Chaco. Porque estoy acá, yo quiero que me dan respuesta de la justicia. Ese estamos esperando. Por no que así nomás dejamos a mi hija la muerte. No, él yo quiero que esté adentro, tiene que estar presa, que pague que hizo mi hija, porque nadie va a devolver la vida a mi hija. Ella siempre se va. Eso, mi palabra. Eulalia, entonces, lo que lo repetimos por último, pañales, ropita, leche, lo que se pueda, que te lo alcancen aquí al hospital, Vilela. Sí, Vilela, exactamente. Mi número celular ya tenés. Y lo tenemos, lo estamos compartiendo para que se puedan poner en contacto con ustedes. Se pueden acercar en Vilela, para que más cerca, porque siempre vamos hasta acá, hasta que salga la bebé.